Hola, he acabado las oposiciones, por lo menos para mí, ya que no voy a pasar a la segunda parte Así que he vuelto con un vídeo que le había pensado hacerlo más adelante Pero como el día está horrible de luz, pero ahora hace sol Voy a intentar grabar ahora que hace sol y contaros las novedades del juego de Mangus Y a ver qué tal me sale, porque tengo que tener todo súper conectado a la red Porque tengo tanto la tableta como el móvil Sin batería Bueno, vamos al caso, actualización de Mangus, o como se diga en inglés, no tengo ni idea Bien, ya tengo mis notificaciones No, más tarde, gracias Como veis ya ha cambiado el icono y todo, y espero que no tenga notificaciones Pero si no, no se va a escuchar la música Ay, qué pesadilla este cable, de verdad, eh Bueno, arranca ya distinto que en el anterior vídeo Tarda un ratín Y bueno, ya veis que esto ya es distinto, todo distinto Vale, entramos También esta pantalla es nueva No sé si tengo la música, tengo que ponerla Vamos a ver Música ¿Dónde están las opciones? Vale, ahora Bueno, la música se ve siempre ¿Y cómo se hago de aquí? Ay, no me manejo con esto Bueno, pues Tenéis esto que es plegable, como antes Se ha cambiado un poco la estética Y ahora están con la... Un evento Que cómo se ve Ni idea Bueno, también veis que lo han cambiado Quería enseñaros el evento Pero... Bueno, la cuestión Hay que ir haciendo peleas con demás peña Para ir subiendo, veis, de división Para luego ganar cosas Que luego van a usarse en la... Esto Este es el evento que he estado activo Que es el de Vintage Prey O Praga No sé cómo se lee Bueno Entonces la cuestión es Según tengo entendido Con las peleas Vas aumentando O sea, aumentando O no aumentando, no Mejorando tu... Posición en el ranking Y te van dando cosas Que puedes comprar Estas tres cosas Bueno, puntos Es que bien hablo, eh Hablo así muy de cosas Bueno, te van dando puntos Consigos esto Y esto no sé por qué no... No tienen dibujo Supongo que, no sé Algún fallo, bug o tal Y bueno Eh... No sé si está bien implementado Este evento Ah, mira Estos son la... Los... Duros que hice Como veis Perdí todos porque tengo nivel bajo Hace tiempo que no jugaba Y veis Esta es la lista Tal, no sé qué A ver si gana alguno Tengo que le voy a dar Porque es que Horrible Bueno, pues Mierda Y aquí hay un chest De estos ¿Cómo se dice chest? Baúl Que estoy en casa Con lo cual no voy a bajar a por él O sea que voy a pagar por conseguirlo Bien, gracias Pincho Y... No sé si debería pasar algo Es el segundo que ojo en el día Pero hago esto Y... Realmente no sé Qué hay que hacer luego Ah, aquí ¿No? A ver No me deja pinchar en cofres Cachis Aquí me hice full Ay... No tengo llave Vale, tengo que esperar 15 minutos ¿Y este? Ah... Aquí tengo uno a uno Mira, ves Descubrimos cosas juntos Bueno, pues Va a estar 15 minutos Evidentemente este vídeo Va a estar 15 minutos Pero luego corto Vamos a ver la tienda La tienda No sé si estaba así La última vez que os la enseñé Pero bueno Veis la estética Y... Ah, bueno Vale, bien Si ya venden 1500 cosas Para comprar Mira, duelo Vais a ver cómo pierdo Porque... Ay no Tiene 66 de HP Aún hay posibilidades No perdamos la fe Le lanzo un ofensivo Ofensivo Hola Ofensivo Ahí Curar Ahí estamos Normalmente lo de al saltar Pero bueno Para que veáis la animación Que... Es igual de... Pauperry Que la anterior versión Esto no lo han mejorado Supongo porque Dio en prioridad A corregir bugs Y que la gente pueda jugar Dando un poco Dando un poco El segundo plano A la estética Aunque vemos que Esta última Bien, por fin he ganado Esta última actualización Sí que Se ha esforzado A la estética Bien, por fin gane uno Y esto que ya me dan puntos Para la... El evento A ver, vamos a ver Sigo en bronce Sigo en interrogantes Ay no, pero mira Ya tengo 16 Eso es bueno o es malo Sí, pues hay gente con cero Que está más arriba que yo Porque... ¿Qué son las copas? Ah mira Tengo puntos 10 No entiendo muy bien Este rollo Vale Claro Sí, vale Estos son para Subir de... Buah Tengo que llegar hasta 200 Para pasar de... División Buah chaval Vamos hasta aquí Espera Puede durar tiempo El evento Porque macho Y no tengo nada cerca Este círculo era nuevo No, me perturba un poco Vamos a dar al bicho este Que este es nuevo Porque yo nunca lo he visto No sé si es de la... Del evento O que lo han metido nuevo Me encanta el description Me encanta cuando sale eso Pero bueno Es lo que tienen Juegos en beta Que no están ni acabados Y bueno Que teóricamente Iba a salir en febrero Y ya veis Estamos a julio Y aquí nada Y yo quiero mi varita Quiero mi varita Creo que siempre digo lo mismo Y vamos Otra cosa que creo Que deberían hacer Es tener más... Canciones Pero bueno Claro Son cosas estéticas Y... Y ahora no está dando prioridad A esto Que por cierto Recuerdo Que sigue estando abierto La posibilidad De conseguir una llave Para el beta Y poder jugar Ahora como estoy jugando yo Antes de que salga En la play store Esta maldición Que me ha echado Lo que sea No sé que es Es como pegarse Contra un... Pseudo roedor O algo así Bueno Con esos pedazos De dientes De sable que tiene Te puede atravesar La vida Y el alma Ay no te mueres Joder Tiene un montón de vida ¿Qué más vida que yo? Vamos a dejar rato Lo voy a saltar Porque si no Bueno voy a hablar Porque si no Esto es un rollo A ver Bajar este Sinceramente Yo creo que Este juego Lo va a petar O sea Lo veo que se están esforzando En hacer un juego Interesante Ahora no sé Si es vuestro rollo No Ya he perdido Contra el bicho Lo que sí que he notado Es que con la nueva actualización O no sé dónde es O lo han quitado Que ya no puedo personalizar el bicho O sea El avatar No sé dónde hay que pinchar No No consigo Poder cambiar esto Y yo Ni siquiera me acuerdo Si está la guild Que había escogido Cuando hice el PJ De la última ¿Cómo se dice? Reseteo Esto quedan 10 minutos Y Bueno Ahí estoy enseñando La tienda Básicamente está todo casi Muy igual Eso sí que han cambiado La estética Se pueden invocar cosas Y Vamos a ver El Dark Arts A ese es el que tengo Es cierto Encantamientos O lo que sea Invocaciones Ah pero invocaciones No tengo ni uno Tío Tengo que comprar de estos Vamos a ver si el texto Es igual O han cambiado Es igual de siempre Vale Eh Veo Que no hay mucha novedad Bueno Tienes el vender No sé si estaba antes Creo que no Esto no funciona No hace nada Y bueno Supongo que ahora me salen Muchos más duelos Que antes Por eso Por el evento este Lo que sí que veo Es que ahora ya no tiene Lo de aceptar O cancelar La batalla O si lo das Para atrás Imagino Y ya no va Muy bien Me encanta Cuando no van las cosas Nada No quiere No quiere batallas Pues Es muy pacifista Pues ya está Creo que va a quedar Un video corto Pero es que No tengo mucho más Que decir De las novedades Y por lo menos Tenéis video Que hacía mil Que no subía video Atención Que estoy flipando Un rato Si veo publicidad En video Se reduce El El tiempo De espera Del Voy a sacar esto Del ver El Ay me sale inglés Como es Che Paul Que fuerte No me esperaba Que cuando estamos Jugando Por pago Porque ahora mismo Solo los que han pagado O colaborado Con la campaña Perdón por los pájaros Están jugando Me parece muy fuerte Que ya metamos Ya la publicidad Choose Three stones To find your loot Bueno Bueno Y aparte con runas A ver Vamos a ver Las runas que conozco Ni siquiera vienen Maravilloso Prueba de la goleo Mira Esta Esta Y Esto Ay mira No voy a gastar dinero En eso Venga Dame lo que tengas Vale Yo ya tengo otro Vale Veis 15 minutos ¿No? Les doy al Al vídeo Me como La publicidad Es que me parece Un poco fuerte Esto si que no me está gustando Porque vamos a ver De momento Tienen un montón Más de pasta Lo que pedían Para En campaña De ¿Cómo se llama esto? Crowdfunding Y ya me están Metiendo publicidad O sea Ya se están Ganando dinero Con el juego Aparte de lo que Lo hemos puesto Cuando aún no Ha sido lanzado Cuando no nos han dado Las varitas Que hemos Encargado Los que hayamos Encargado varitas O sea No sé No No me mola Que es cierto Que no tienes por qué hacerlo Pero No sé Bueno pues Este va a quedar así Y a ver De qué hablo La semana que viene De qué hablo